hola qué tal cómo están hoy vamos a trabajar con un nuevo vídeo con un material nuevo en el cual pretendo seguir ayudándolos a estudiar el material que tienen que preparar para rendir el examen de residencias y concurrencias y vamos a trabajar con la dirección de la cura y los principios de su poder famoso texto de Jacques Lacan que se encuentra en los escritos y vamos a hacer una puntuación y lectura de las respuestas que vamos a ir ubicando en un choice que tengo acá tengo un choice realizado sobre el texto lo vamos a nutrir con el lugar de donde surgen las respuestas tal vez sea un poquito más largo este vídeo justamente por eso pero espero que sea más útil que les brinde una mayor ayuda al momento de preparar el texto quería decirles que en el vídeo anterior sobre la angustia cometí un cometimos un error con la imagen del fondo yo les decía que les dije que era una imagen de bariloche pero no era una imagen de villa carlos paz por eso cumplo en darles hoy la imagen de bariloche para que nos acompañe en el vídeo de hoy que es la que tienen en el fondo de el vídeo así que tenemos ahora hoy si detrás bariloche arriba el nombre del texto que nos acompaña a la derecha el logo del canal con la invitación a suscribirse si todavía no se suscribieron háganlo porque voy a seguir subiendo material para ayudarlos a preparar los textos que necesitan preparar para rendir el examen de residencia y abajo están mis datos por cualquier cosa que quieran comunicarme por privado si no es en privado pueden escribir abajo en los comentarios del vídeo bueno vamos a comenzar con la dirección de la cura y los principios de su poder vamos a ver vamos a guiarnos por el punteo que les dije que tengo aquí de un choice esta primera pregunta del choice dice así a qué se dedican muchos analistas psicoanalistas bajo el nombre de psicoanálisis a qué se dedican bajo el nombre de psicoanálisis según la can muchos psicoanalistas son muchos clínicos la respuesta correcta es a una reeducación emocional vamos a leer el cómo lo dice la can dice así el párrafo en la primera la primera página en el primer punto quien analiza hoy dice así acabo de describir una mala palabra es ligera para aquellos a quienes apunta siendo así que hoy ni siquiera se guardan las formas para confesar que bajo el nombre de psicoanálisis muchos se dedican a una reeducación emocional del paciente bueno justamente lo que dice acá es que en el psicoanálisis no se trata justamente de una reeducación emocional hay que cuidarse de llevar un análisis en esa dirección no se trata de reeducar emocionalmente al paciente bueno esto es en la primera carilla el punto 1 quien analiza hoy seguimos el choi dice así la impotencia para sostener auténticamente una práxis a que se reduce según la can en la dirección de la cura a que se reduce la impotencia para sostener auténticamente una práxis bueno la respuesta es al ejercicio de un poder es el ejercicio del poder de un poder que se reduce la impotencia para sostener una práxis y lo dice así la can pretendemos mostrar en que la impotencia para sostener auténticamente una práxis se reduce como es corriente en la historia de los hombres al ejercicio de un poder es interesantísimo lo que dice la canes dice cuando hay impotencia para sostener una práxis de manera auténtica sostenerla siguiendo un lineamiento determinado eso se degenera hacia se tuerce hacia el ejercicio de un poder hacia la obligación hacia la rigidización de pautas de accionar en último término a la obligación por medio del ejercicio un poder de llevar adelante una práxis de determinada manera es decir deja de ser una práxis para convertirse en el ejercicio de un poder luego siguiente pregunta la can en la dirección de la cura plantea que el analista no dirige al paciente qué dice respecto de eso de la dirección de la conciencia como guía moral qué dice la can respecto a la dirección de la conciencia como guía moral bueno la respuesta es que queda completamente excluida veamos como lo dice en el texto dice así el psicoanalista sin duda dirige la cura el primer principio de esta cura el que le deletrean en primer lugar y que vuelve a encontrar en todas partes en su formación es que no debe dirigir al paciente no hay que dirigir al paciente la dirección de conciencia en el sentido de conciencia en el sentido de la guía moral que un fiel del catolicismo puede encontrar queda aquí radicalmente excluida que bueno es una práctica muy habitual en muchas psicologías o en muchas corrientes de abordaje terapéutico moderno no terminar aconsejando guiando al paciente demostrar de velándole la realidad la verdad de lo que debe hacer de lo que está bien y de lo que está mal eso es lo que queda excluido radicalmente en un psicoanálisis bien en qué consiste en primer lugar la dirección de la cura según lacan en este texto bueno consiste en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica si esto es la respuesta correcta que en primer lugar en la dirección de la cura la dirección de la cura consiste en hacer aplicar la regla por el sujeto en el texto veamos cómo lo dice lacan la dirección de la cura consiste en primer lugar en hacer aplicar por el sujeto la regla analítica o sea las directivas cuya presencia no podría desconocerse en el principio de lo que se llama la situación analítica o sea lo que está diciendo lacan es que no puede no determinarse el marco el encuadre psicoanalítico para que haya una relación psicoanalítica básicamente y para que el sujeto aplique la regla analítica hay que enunciarla o sea que las directivas son directivas cuya presencia no pueden desconocerse en el principio de lo que se llama la situación analítica después cuál es la situación analítica eso puede llegar a variar de una situación a otra cuando comienza y cuando no pero no necesariamente uno hace una enuncia la regla analítica en un primer encuentro antes que nada no necesariamente es así porque eso depende de cada caso todo esto era del punto 2 punto 2 de quien analiza hoy bueno luego tenemos en el punto 3 continúa así en el apartado 3 sería el siguiente choice el analista también debe pagar según lacan en la dirección de la cura con qué con qué paga el analista el analista paga con su juicio más íntimo con su persona y con sus palabras vamos a ver cómo lo dice en el texto además al principio el punto 3 dice así además ya hemos anunciado que es por el lado del analista por donde pretendíamos abordar nuestro tema o sea que esto ya es mucho decir que que es del lado del analista por donde lacan pretendía abordar el tema digamos que en el depósito de fondos de la empresa común el paciente no es el único con sus dificultades que pone toda la cuota el analista también debe pagar paga con sus palabras sin duda si la transmutación que sufren por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación o sea que cuando es una interpretación paga si la operación analítica las eleva al rango de interpretación siguiente pero también paga con su persona en cuanto que diga lo que diga la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia paga con su persona el analista porque opera como soporte a lo que sucede ahí en la transferencia olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser sería él el único allí que queda fuera de juego de vuelta olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser sería él el único allí que queda fuera de juego bueno entonces sí efectivamente paga con su juicio más íntimo con su persona y con sus palabras siguiente según Lacan en la dirección de la cura el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es la respuesta es que por lo que es el analista cura menos por lo que dice y hace que la respuesta es por lo que es vamos a ver como lo dice Lacan porque en el seno de su pretensión de contentarse con la eficacia donde se levanta una afirmación es donde se levanta una afirmación como esta dos puntos que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es hay una trampa ahí porque en realidad el analista lo que es es falta en ser directamente en el análisis el analista ubica el lugar de falta en ser o sea es justamente lo que no es para pensar esto hay que pensar en la antientología en la posición del analista como objeto A pero bueno eso más adelante entonces efectivamente el analista cura más por su posición de falta en ser que en esta parte dice que es por lo que es ¿sí? entonces sí efectivamente el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es bien seguimos bueno la siguiente dice así ¿dónde debe buscar? ¿dónde debe buscarse el secreto del análisis? según Lacan en la dirección de la cura y la respuesta es en el desdoblamiento de la persona del analista en transferencia o sea que el secreto del análisis debe buscarse en el desdoblamiento de la persona del analista en transferencia vamos a leer el fragmento dice así en cuanto al manejo de la transferencia mi libertad en ella se encuentra por el contrario enajenada por el desdoblamiento que sufre allí mi persona y nadie ignora que es allí donde hay que buscar el secreto del análisis o sea que está diciendo que en el desdoblamiento que sufre la persona del analista en la transferencia es donde se encuentra el secreto del análisis veamos lo que sigue diciendo con lo cual no impide creer algunos lo cual no impide creer algunos que han progresado gracias a esta docta afirmación dos puntos que el psicoanálisis debe ser estudiado como una situación entre dos bueno dice entonces una situación entre dos está criticando acá el lugar entre dos personas ¿no? y acá en este momento la gan bueno plantea que es al menos tres de lo que se trata ¿si? es al menos tres porque introduce entonces el lugar del otro como terceridad bueno continuamos con la próxima claro es al menos tres lo que decía de la pregunta recién es al menos tres porque la próxima pregunta la que viene ahora es la que introduce ya lo siguiente ¿qué lugar posible tienen los sentimientos del analista en la dirección de la cura según Lacan y el lugar que tienen los sentimientos del analista son los del muerto se está refiriendo al juego de bridge que hay una posición que se llama uno de los jugadores que puede jugar como muerto como el lugar del muerto se le llama y que tiene la capacidad miren les leo un fragmento el jugador que es muerto puede advertir al otro jugador que es posible que esté infringiendo alguna de las reglas por ejemplo si la salida fue trébol y el declarante juega pica el muerto puede preguntar ¿no tienes tréboles? para evitar un renuncio que es no seguir el palo cuando tiene o sea para evitar que produzca un error en las reglas ¿no tienes tréboles? le pregunta le puede preguntar el muerto esa es la posición de el lugar de los sentimientos del analista en el análisis el lugar del muerto les leo el fragmento dice pero lo que es seguro es que los sentimientos del analista solo tienen un lugar posible en este juego y que es el del muerto y que si se le reanima el juego se prosigue sin que se sepa bien quien lo conduce muy bien y luego dice inmediatamente después dice por eso el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica ¿sí? y después empieza el punto 6 que dice vayamos más lejos el analista es aún menos libre en aquello que domina estrategia y táctica a saber su política en la cual haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser en lo que hablábamos recién acá utiliza la lógica de la guerra de Von Klausewitz donde ordena política estrategia y táctica como tres niveles de acción posible en una guerra entonces dice Lacan que el analista es menos libre en su estrategia que en su táctica la táctica sería más bien lo que se produce en el mano a mano la estrategia sería lo que moviliza pensando en las guerras antiguas lo que moviliza elementos de mayor magnitud y la política bueno aún mayor ¿verdad? que engloba la política todos los demás movimientos el analista es aún menos libre en su política que en aquello que domina que es la estrategia y la táctica ¿por qué? porque en la política haría mejor en ubicarse en su falta en ser que en su ser que en un lugar de ser ¿sí? se los adelanté porque la próxima pregunta era ¿con qué se corresponde la afirmación que haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser y efectivamente se correlaciona con la política? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!